Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de, bueno, de básicamente el Gerspheron 4. Sabemos que está el parche 1.7, estuvimos jugando el otro día en directo y todavía no se sabe la fecha de inicio, ¿vale? Pero sí que os puedo decir que está bastante cerca. ¿Qué pasa? Que como Suecia es un país socialista, pues tienen muchas vacaciones e historias de la gente allí. Entonces pues tienen como un fin de semana súper largo, no sé si es un fin de cuatro días o algo así. Entonces dicen que se va a atrasar un poco por eso, pero que seguramente ya la semana que viene o bien se anuncie la fecha de lanzamiento ya o esté más cerca que nunca. Así que en ese sentido, los que tengáis ganas de jugar por FinalHoy 4 en 64 bits, que sepáis que está muy cerca y que no va a estar exento de novedades. Porque como digo, hay dos nuevos mini DLCs de estos que no son contenido per se, o sea, son cosas nuevas de contenido, pero no son mecánicas nuevas ni nada gordo, ¿vale? Es como los packs de skins del EU4, los DLCs de escudos del CK2 y todo este rollo, ¿vale? Así que en ese aspecto tranquilos, no es que vaya a ser nada que os podéis perder si no gastéis dinero, pero es como una forma de apoyar al juego y que está ahí, no es una opción. Bueno, empezamos con... Uy, se me ha colado aquí esta imagen, vaya por Dios. Empezamos con el Axis Armor Pack o pack de equipo de los Axis, ¿vale? Que básicamente son 60 nuevas unidades de tanques para los Axis, es decir, para Alemania, para Italia y para Japón. Dice además que como bonus gratuito, el pack incluye 8 tanques alemanes que están incluidos en la edición Coronel, ¿vale? Así que aquellos que no tengáis la edición Coronel y os mole jugar con los Axis, por las razones que sean, pues si os hacéis con este pack tendréis esos tanques extra gratuitamente. Y la verdad que los modelos son muy, muy chulos, o sea, estos en concreto de los alemanes me parecen espectaculares, una maldita locura. Los antitanques por aquí, supongo que son los antitanques, vamos. En fin, son súper chulos, tío, yo seguramente nada con este mini DLC. Que no han dicho el precio, ¿vale? Pero supongo que no será excesivamente caro. Unos 5 euros como mucho, digo yo, no lo sé. Bueno, ¿y qué más dice aquí? Que no podían tener un pack de los Axis sin el King Tiger, que parece que será un tipo de tanque. Aquí lo tenemos, el Panzer VI Tiger, bastante, bastante chulo ese tanque. Y yo no soy muy fan de los tanques ni controlo apenas, pero bueno. Así que visualmente me parece que están súper bien hechos. Además se nota como ese desgaste del paso del tiempo o de la suciedad incluso, del campo de batalla. Y bueno, que definitivamente están muy chulos y eso. Que al que le interese, pues que se los gaste, ¿no? Y por supuesto vienen acompañados de nuevo arte para las distintas unidades que tengamos. A la hora de poner en la línea de producción, a la hora de investigar la tecnología, lo que sea, pues veremos también los nuevos modelados en 2D para representar a los tanques, ¿no? Así que lo esperable en ese sentido, un poquito más. Y nos dice también que son un total de 18 tanques, 18 destructores de tanques, 15 de artillería y 8 de antiaéreos, ¿vale? Así como 2 mecanizados o semicamiones, se diría, algo así. Pero bueno, bastante chulo el pack, como digo, no es nada obligatorio de comprar para tener más contenido en el juego. Pero sí que son típicos packs de talle que si tienes dinero y te lo puedes gastar en llenar un poco de lujo el juego, pues está bien, ¿no? Si le das caña y tal, pues seguro que te parece una compra interesante. Y si no, o si directamente no te quieres gastar dinero en el juego, pues nadie te obliga a comprar esto y no vas a notar ningún cambio realmente, salvo visual, como decimos. Y este es el pack que más me ha llamado la atención y es que hay un rework, por así decirlo, del reproductor de música, ¿vale? Y ahora van a ser estaciones de radio. Va a haber una genérica que básicamente va a ser la del Jésperon 4, la que vamos a escuchar la banda sonora con normalidad. En ese sentido, pues no notaréis ningún cambio, pero hay tres packs de radio nuevos, ¿vale? Hay uno para los aliados, otro para los axis y otro para los comunistas, ¿vale? Entonces, la idea va a ser un poco que tú seleccionas un pack de una radio, lo seleccionas del reproductor de música y pondrás la radio de los aliados. Y escucharás la banda sonora de los aliados. Con los axis pasará lo mismo, cada uno tiene como, además, esto está muy chulo, que cada uno tiene como su estilo visual propio. Eso mola mucho. Aquí tenemos el de los nazis, como Enemy Source, For the Rights, Meeting the General, Men in Line, pues bastante chulo el pack de radio de los axis. Y luego estaría el del comitar, ¿no? Y por cierto que nos dice aquí que la idea es un poco controlar qué tipo de música quieres escuchar cuando te apetezca, ¿no? También existe la posibilidad de que tengan una personalización gráfica propia, por supuesto esto se puede modear, recordadlo. Y bueno, que el primer pack va a ser bastante grande y va a tener estas tres radios, ¿vale? Esto va a ser contenido de pago, tú normalmente vas a tener el Ejército de Fire on 4 Radio, que va a ser el normal. Y bueno, que cada una de estas radios va a tener su propio arte y sus propias canciones. En total llegan con 28 nuevas canciones, ¿vale? Este pack te va a meter literalmente 28 nuevas canciones, ¿vale? Lo cual está bastante, bastante chulo. Y la sorpresa que a mí me ha gustado mucho es que han anunciado como un pack clásico, ¿vale? Aquí tenemos el de Sabaton también. Han anunciado un pack clásico, el Hearth of Iron Classic, en el que va a haber canciones del Hearth of Iron 2 y del Hearth of Iron 3. Y que tiene 35 canciones nada más y nada menos. Y diréis, eh... Y bueno, esto es gratuito, ¿vale? O sea, no rayéis por en ese sentido. Y bueno, que básicamente, más canciones para el juego, gestión para el juego y tal. Y ya vemos que son dos mini DLCs. El de los packs de... El Radio Pack, se llama. Que nos va a traer este de los aliados de los Axis y del Commitern. Y el pack visual de los tanques, ¿vale? Han dicho que si ambos packs venden bien, pues se propondrán hacer más en el futuro. Pues lo cual, está bien. Es un poco como comprar un disco en el segundo caso. Y el primero, pues darle un detalle visual. Y bueno, terminan anunciándonos distintos cambios de equilibrio que han hecho para el parche de Hydra. Hail Hydra. Y poco más, realmente. No hay mucho más en este parche 1.7, como ya sabéis. Y finalmente, nos anuncian la Guerra de los Tres Días. Que va a ser el evento de aniversario de Tres Años del Hoy 4, que hace la semana que viene también, ¿vale? Entonces va a ser un fin de semana entero en el que en Twitch, por las tardes, la gente, distintos influencers, etcétera, estarán emitiendo, pues cada uno desde su punto de vista, una partida multijugada, ¿vale? Así que en ese sentido, hay que estar atentos, ¿vale? A las redes sociales, chicos. No digo nada. Pero bueno, poquito más que decir. No hay más, realmente. Supongo que esto ya termina de cerrar el parche 1.7, salvo que anuncien algún tipo de logro o algo así la semana que viene que no creo. Pero bueno, en principio esto sería todo. Bastante jugosillo, pero como digo, nada que se te obliga a comprar, ni nada que sea especialmente necesario. Pero que si quieres apoyar el juego de algún modo, simplemente dejarte dinero en estos detalles, pues ahí lo tenéis. Así que nada más, chicos. Espero que os haya resultado de interés. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.